De nuevo se enciende el debate ante el posible regreso de la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato. Tras el anuncio del ministro de Defensa, Carlos Olmestrujillo, de revivir la aspersión aérea, hubo reacciones en la Cámara de Representantes. Desde diferentes bancadas, especialmente las de gobierno, se mostraron de acuerdo con retomar el uso de glifosato como método para combatir el narcotráfico y la criminalidad que prolifera en el país. Bueno, importantísimo que se reactiven las fumigaciones aéreas con glifosato. Creo que es una de las soluciones al gran problema de la droga que estamos viviendo hoy en Colombia, el incremento de los cultivos ilícitos y, por supuesto, la lamentable situación que está viviendo Colombia con las masacres debido al narcotráfico. Decir que es importante, pues, obviamente, no desconocer ya los protocolos que previamente ha dejado la Corte Constitucional al respecto, pero, en definitiva, se debe, obviamente, permitir que el Estado use todas las herramientas posibles para acabar con algo que nuevamente está generando violencia en el país. Por supuesto que nosotros respaldamos las medidas del gobierno. Esto no se saca de la mano, de la manga, una decisión de esta naturaleza. El gobierno nacional, durante muchos meses, ha analizado esta propuesta y creemos que es la estrategia más efectiva para poder definitivamente erradicar con ese flagelo. La posible afectación a la salud o la poca socialización con las comunidades donde hay cultivos ilícitos son algunos de los argumentos que han expresado los representantes que no están de acuerdo con la fumigación de glifosato. No se convocó a la comunidad ni de manera presencial ni de manera virtual. Entonces, esto mínimo requiere una socialización, pero, además, sabemos que el glifosato es súper perjudicial para la salud de los seres humanos y para el medio ambiente. Nosotros vamos a hacer control político para evitar que estas fumigaciones continúen siendo una alternativa para la lucha contra las drogas. Tenemos que encontrar un mecanismo distinto. Las fumigaciones con glifosato generan violencia y conflictividad social en regiones como el departamento del Caquetá. Usted me habla del ministro de la Guerra, porque este señor solo busca problemas en todas partes. Yo le preguntaría al señor Holmes si en los Estados Unidos me dejarían regar el jardín de mi casa con productos derivados de esto.